No te has dado cuenta Me huelo lo peor Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos La brisa de la noche La luna y su color El clásico romance lleno de Desastres por amor Can you feel the love tonight It is where we are It's not as wide as wonder That we've got this far And can you feel the love tonight How it's laid to rest It's enough to make kings and beggar bonds Believe the very first Quisiera ser sincero No sé qué voy a hacer Decirle la verdad ¿O no? Hay mucho que esconder Quiere hablar que esconder No puedo comprender Porque él no quiere ser quien debe ser El rey que veo en él And can you feel the love tonight And can you feel the love tonight That we've got this far And can you feel the love tonight 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 Ítalo por amor